Estamos con Pedro Reyes. Pedro, ¿sensaciones de lo que fue este triunfo para Unión Española? Bueno, importantísimo. Veníamos de haber hecho unos buenos partidos anteriormente en la primera etapa de esta clausura y sin embargo el resultado no nos había acompañado. Hoy además del buen juego exhibido, logramos también un resultado muy positivo que nos permite seguir con las convicciones y que los muchachos entiendan que es la forma que puede llegar al triunfo y ratificado con los aportes que hacen los muchachos con mayor proyección, en el caso de Leo Naranjo y Rodrigo Vázquez que bajaron del primer equipo y son los que convirtieron los goles. Así que yo siento importante también para sus compañeros. Es muy positivo, un resultado muy positivo en todo. ¿Qué siente ahora usted, Pedro, para lo que viene de torneo? Bueno, son partidos importantes que vienen del local. ¿Cómo lo afronta usted junto con su cuerpo técnico? Sí, bueno, volvemos a jugar aquí en nuestra cancha, en Lampa. No haya pasado dentro de este año y los muchachos se sienten mucho más cómodos. Normalmente entrenan acá. Entonces esperamos que estos partidos que quedan se logren resultados similares. Se sintieron muy bien hoy día en la cancha, la conocen bien. No tuvimos problemas en los defensivos. Sí nos queremos más ocasiones de gol de los dos goles compartidos. Así que eso nos dejó contentos para enfrentar los partidos que vienen. El próximo partido con Wander de local. Así que esperamos que ir paso a paso. A ver si nos alcanza al final con los resultados poder llegar a los play-offs. Eso mismo preguntarle, profe. ¿Cómo ve al camarín de cara para lo que queda de temporada y se ven ahí en los play-offs? Bien, bien, bien positivo. Hoy día con mucho más optimismo y esperando seguir reforzando esas convicciones de la manera de jugar, del juego que identifica Unión Española y que nos permita, ojalá, lograr nuestro resultado de clasificar los play-offs. Son seis fechas que quedan muy importantes, pero hay que ir paso a paso. Ya logramos ganar este primer partido contra Cobresal, volver al triunfo. Esperamos que el próximo partido con Wander de local también podamos tener los tres puntos. Eso mismo preguntarle, ¿qué tal viene Wander y cómo va a ser el próximo encuentro acá que tenga Unión Española? Siempre es difícil Wander. En su formación siempre ha sido un equipo muy competitivo y ya nos costó mucho en el partido de ida donde ganamos allá en Valparaíso, pero no fue fácil. Hasta el final tuvimos que esforzarnos el máximo para poder lograr ese resultado. Ojalá el próximo partido sea el mismo resultado, ojalá, no con las dificultades que tuvimos esa vez, y podamos permitir hacer nuestro fútbol que nos permita estar más confiados en lo que venga por delante. Muchas gracias, profe Pedro. Estamos con Rodrigo Vázquez. Rodrigo, ¿tus sensaciones luego de esta victoria, la segunda de Unión, en lo que va de torneo? Buenas sensaciones, ya que necesitábamos el triunfo porque veníamos jugando bien, pero no se notaban los resultados y en lo personal feliz, ya que el segundo partido consecutivo no tanto. Eso mismo, preguntarte por el gol de hoy, una buena pinchadita que se la manda al arquero. ¿Qué tal fue la sensación? O sea, feliz, ya que yo creo que la sensación más bonita del fútbol, la parte de ganar es anotar, y fue un recurso que se me ocurrió cuando vi al arquero salir, ya estaba tirado, entonces se me ocurrió pincharla. Rodrigo, te hemos visto jugar por derecha, por izquierda, de enganche, hoy día de nueve. ¿Cuál es la posición que más te acomoda dentro del campo de juego? Mi puesto en sí es como volante de salida, pero ahora manejo todas las posiciones ofensivas, por decirlo así, pero me siento mejor jugando libre. El partido pasado tuviste un buen gol fuera del área, el día de hoy tuviste también dos disparos muy cercanos, disparando fuera del área. ¿Es esa una de tus principales virtudes? Sí, o sea, el profe me pide que remate bastante, ya que puede darse un rebote, y puede estar un compañero y puede anotar, así que es lo que me pide el profe, que remate bastante de fuera. Preguntarte también, ya has entrenado con el primer equipo y ahora estás jugando en la proyección, ¿cuáles son las principales diferencias que puedes ver? Que los jugadores profesionales toman, cuando les llega el balón ya tienen tomada la decisión de dónde ejecutar y son demasiado intensos. Preguntarte también, ¿cuáles son tus metas para lo que queda el 2023 y también para ya el 2024? Ya lo que queda de año, sumar más minutos, ya que jugué contra Curicó y después de eso no he tenido citaciones y minutos, entonces mi objetivo de este año es estar citado más y sumar minutos. Todavía 2024 quizás ya, buscar minutos o algo así. Rodrigo, ¿palabras para el final? Agradecerle a ustedes por bancarnos acá, ya que no teníamos ese rato, sentirnos así, que estábamos respaldados, así que agradecerle. Leo, primero que todo felicitarte por tu primer contrato y también por el gol el día de hoy. ¿Cuáles son las sensaciones que te deja este partido? Nada, bien. Al fin se nos dio el resultado, que era lo que esperábamos. Veníamos jugando bien, pero no se nos daba, no nos salía el gol tampoco. Errábamos mucho, pero ahora bien y la sensación es que ahora para adelante, hacia arriba nomás y tratar de llegar a una clasificación. ¿Buscaste patear al arco en ese golazo que se clava y baja de forma muy rotunda? Sí, sí, busqué el arco siempre, enganché, vi el arco y con la fe nomás, convicción de que iba a ser gol. Leo, preguntarte, ha alternado entre el primer equipo y ahora la proyección, ¿cuáles son las principales diferencias que has visto en este proceso? Yo creo que la intensidad en el plantel, la intensidad y la toma de decisiones que uno tiene que tener antes de que llegue el balón. Y eso, el pensar antes aquí en la proyección nos sirve igual para marcar diferencias y como pudimos ahora anotar un gol. ¿Has sentido esa diferencia de los entrenamientos en el primer equipo ahora jugando en proyección? Sí, aunque en proyección tipo partido, la intensidad igual se asemeja, son intensos los partidos en proyección. Entrenamiento no tanto, pero los partidos son intensos y sí, varias semejanzas en eso, partidos y entrenamiento de plantel. Pero no se me ha dado la oportunidad de jugar en el plantel, que me imagino debe ser mucho más intenso que entrenamiento. Para que la gente te vaya conociendo, Leo Naranjo es uno de los volantes que normalmente rompe líneas desde atrás. ¿Cuáles son de las otras virtudes también que tiene el mediocampista hispano? Yo creo que se me da bien lo básico, el control y pase, medir bien los tiempos, dónde moverme, buscar los espacios. Y como dices tú, romper líneas y el golpe a distancia se me da bien también, buscar el arco siempre. Y la última, ¿cuáles son tus principales objetivos para lo que queda del 2023 y también para el 2024? Claramente, debutar, jugar, que la gente me conozca, que el profe tenga confianza en mí. Y eso yo quiero hacerme mi nombre y tratar de jugar bastante en el plantel de Unión. Leo, ¿palabras para el final? Nada, agradecer a ustedes que nos vienen a grabar, que nos sirve, nos da un apoyo. A los papás que se levantan temprano y a todos en realidad que están ahí respaldando a nosotros la proyección de Unión.